En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, Jonathan Orozco dejó en claro que no juzga que algunos de sus compañeros se hayan negado a participar. Tienen que ganar un puesto, tienen que suplir esas ausencias y hacerlo de la mejor manera. A final de cuentas, por algo son seleccionados, entonces creo que tienen el nivel suficiente como para suplir a esos dos grandes jugadores. Sus razones deben de tener, nosotros no nos queda más que acatar lo que dice el profe. Tienen sus razones, al cual vienen o no vienen. A final de cuentas, como te digo, nos ocupamos más de los que aquí estamos, los que nos corresponde estar día a día entrenando y llenándole el ojo al profe. Si después él decide volverlos a convocar o no, bueno, es decisión de él. Y a final de cuentas somos grandes compañeros, como te digo, son las razones de ellos. No es que nosotros indaguemos en ese tipo de razones, ya habrán platicado con el profe y cuando regresen, si nos toca estar a la mayoría, son bienvenidos porque son grandes jugadores. Como te digo, ahorita a lo mejor ellos tienen otros intereses y son muy respetables. Asimismo, el portero Hugo González destacó que los ausentes son gente de calidad, pero hay otros elementos que tienen la capacidad de responder. Que hay, como lo dijimos, gente que tiene que tomar ese papel y suplir esas ausencias. Creo que va a ser una oportunidad buena para los que se tomen en cuenta ahora. Y te digo, hay gente como Pizarro, Estamemo, que son referentes ahorita de la selección y tenemos que verlo así, de buena manera y aprovechar las oportunidades que se presenten para poder tomar un lugar. El delantero Javier Hernández, el volante Héctor Herrera y el atacante Carlos Vela no tomarán parte de la competencia por decisión propia. El cuadro que dirige el argentino Gerardo Martino viajará el sábado a Estados Unidos para enfrentar el miércoles 5 de junio en un partido amistoso a Venezuela, en Atlanta. Y el 9 hará lo propio contra Ecuador, en Dallas. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.